¿Por qué salió tan poquita leche, Johan? ¿Cómo así, amor? ¿Yo qué voy a saber, hombre, de eso? Pues, es el organismo de mi cuerpo, eh, ya con las que sale usted, hombre. Johan, dígame, hágame el favor, ya mismo. ¿Quién lo está deslechando? Giselle, ¿cómo así? Eh, hombre, deje la vaina. Ahora resulta que anda midiendo cuántos litros salen. Ni siquiera un mililitro salió. Diga a ver quién se la está quedando. ¿Ve a saber qué? No me diga nada, no me diga nada. Con ver ese poquito, yo ya sé qué es lo que está pasando, ¿yo? Vaya, vaya, siga dejando la leche por allá en otras casas. Vaya, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Tranquilito, mi hijo, que yo a usted le voy a dejar el camino bien libre para que siga lechero por allá, en casas ajenas, porque así es la vida. Así es la vida, ¿sabe qué? En su vida me vuelva a buscar. Nunca jamás quiero volver a saber nada de usted, porque es que el tío de mí mismo lo va a eliminar de todas mis redes sociales, porque yo no quiero volver a saber nada de usted. O yo no me vuelva a buscar nunca en su vida. Sí, hermano, ¿qué pasó, hombre? Ah, ahora me va a tocar tomar más agua por su culpa, porque si no, ¿quién se aguanta a esta mujer? Ah, nadie se la aguanta. Gracias. Gracias. Gracias.